Encuéntrate con tu futuro con los servicios que te trae el Centro de Orientación Laboral a través de la Ruta de Empleabilidad. Si eres estudiante o graduado y estás en búsqueda de empleo, completa los siguientes pasos. 1. Regístrate en nuestro portal de ofertas laborales del Poli. Podrás recibir asesorías para crear tu usuario y subir tu hoja de vida. En nuestro portal encontrarás ofertas a nivel nacional para todos los profesionales del Poli y niveles de experiencia. 2. Accede a orientación laboral, mediante asesoría personalizada para la construcción de tu hoja de vida y fortalecimiento a tu perfil profesional. Y actividades como talleres en habilidades blandas y capacitación en herramientas y fortalecimiento de competencias profesionales. 3. Realiza un simulacro de entrevista. Para acercar tu experiencia al sector laboral real y lograr detectar oportunidades de mejora, contamos con las siguientes herramientas. 4. Simulacro de entrevista en el Assessment Center y pruebas estandarizadas que afianzarán tu perfil profesional. 4. Conoce y aplica estrategias para la búsqueda laboral. Te ayudamos con una orientación en las diferentes plataformas para la búsqueda de empleo y algunas estrategias para que tu proceso sea exitoso. Además, te asesoramos en la construcción de tu perfil en LinkedIn, la principal red social profesional del mundo. Finalmente, podrás acceder a las diferentes jornadas de capacitación y relacionamiento con empresarios para crear tu red de contactos. Accede a esta ruta y encuéntrate con tu futuro profesional. Para más información, escríbenos a empleabilidad arroba poligran.edu.co Politécnico Gran Colombiano